Chacarera, para los ojos más bellos. Lulita, ayúdame con tu despello y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lulita, ayúdame con tu despello y ayúdame con tu despello y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lulita, ayúdame con tu despello y ayúdame con tu despello y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lulita, ayúdame con tu despello. 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 Lulita, ayúdame con tu despello.